El diputado Oscar Vázquez Llamas es diputado local por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Bienvenido. Muchas gracias José Ángel. Muy buenas tardes al teleauditorio. Gracias por la invitación y por el espacio. Pues la opinión personal y de Morena en torno a este tipo de programas, particularmente este de la verificación. La opinión en lo individual y del grupo parlamentario fue y fue votado en contra de que se implementara el programa bajo las condiciones que actualmente está operando. Primeramente por el costo. Consideramos excesivo, consideramos un programa que no ayuda mucho al medio ambiente y que por sus elementos es completamente recaudatorio. Diputado, ¿hay forma de darle marcha atrás? Difícilmente, consideramos que difícilmente pudiera dársele marcha atrás ya que existe un compromiso del Estado ya a estas alturas con un particular. Tristemente el Estado es el que está obligado a brindar el servicio de la verificación y entregó la concesión a una empresa bajo un contrato que nos lleva 19 años de obligación. Sí, 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 porque 19 años amarrados ya, ¿no? Sí, por supuesto, representaría un costo muy alto para el erario público, gobierne quien gobierne. Por lo tanto, entonces, ¿qué sí se puede hacer? ¿O no queda más que acostumbrarnos? ¿Qué sí se puede hacer? Primero, tener conciencia que es una tarea de todos, contribuir a las mejoras al medio ambiente, pero con relación al programa hoy solo nos resta atenderlo para no ser molestados. Una vez llegada la fecha del calendario de revisión de la verificación vehicular, pagaron los 500 pesos, esperar que nuestro vehículo pase para no ser molestados, para poder transitar por la ciudad y por el Estado. De manera general es una norma para todo el Estado, pero hay una excepción a aquellos municipios, perdón, a aquellas ciudades con menos de 100 mil habitantes. Tenemos que estar atendiendo la primera visita, si no pasamos, tendremos la oportunidad de una segunda visita, pero si en la segunda visita no lo pasamos, no pasa la verificación de nuestro auto, tenemos hasta un año sin ser molestados. Hoy por hoy, Jalisco y los habitantes, los conductores de todo vehículo, a excepción de los híbridos eléctricos, de los de reciente modelo, de las motocicletas y los clásicos, estamos obligados a atender el programa o a ser molestados por los operativos de la verificación. Digámoslo de otra manera, en estos momentos, diputado, bueno, tal vez el mal menor es pagar los 500 y cachito de la verificación cuando nos toca, porque de lo contrario va a ser molestia constante y multas de más de 2 mil pesos para los particulares. Bien, esa parte se entiende y vamos pensando de veras que existe una cantidad importante de automotores que no pasarán, bueno, tendrán este año de gracia, todo un año para ver qué pueden hacer. Pero habrá gente que en un año no puede ni reparar el motor, ni cambiar de automóvil y va a seguir con esa, pues sí, tal vez hasta carcachita, si ustedes quieren, pero no es por gusto, sino por inclusive necesidad, diputado. Para esos casos, ¿qué tendría o qué se podría hacer? Porque para ellos es un plazo de un año. Pues de gracia nada más para después saber qué va a poder hacer. En ese caso, el programa no es integral. Nos dan ese periodo de un año, pero la ley no habla del siguiente año. Muy posiblemente estén pensando o esté pensado el programa para que de nueva cuenta, el año que viene, el año siguiente, volvamos a recomenzar. Y los vehículos que no pasaron la verificación, no lo vuelvan a pasar, pero sí vuelvan a pagar esos 500 pesos. Luego entonces se está confirmando que es un programa más de recaudación que de mejoras al medio ambiente. Hay un programa de renovación vehicular, de descacharización, pero los montos serían insuficientes. Es tal el número de vehículos, que sería una cantidad necesaria mucho mayor a la que está destinada para ese programa de sustitución de vehículos, los cuales no pasaran la verificación, pero que no está estipulado en el programa, ni el cómo ni el cuándo. ¿Este de descacharización ya está aprobado? Está aprobado y es hasta por un monto de 40 millones de pesos para este año. ¿Y cuánto le darían, por ejemplo, al ciudadano por cambiar su carrito? No tengo el dato de cuánto sería por unidad. ¿Pero sería apoyo o crédito? Es un apoyo, es un apoyo del gobierno, tendría que ser un trámite y calificar para el programa de descacharización. Ahí sí tendría que ser seguramente para modelos mayores a 20 años, diputado. A los que definitivamente no pasaran, pero son únicamente 40 millones de pesos. ¿Qué opina acerca de los ciudadanos que también en pleno derecho están optando más bien por ampararse? Es un derecho que nuestras leyes y nuestra constitución le otorga a los ciudadanos. Los ciudadanos tendrían que estar acudiendo, si así lo decidiesen, a tramitar un amparo para no ser molestados. ¿Lo ve necesario, factible, viable, se vale? Por supuesto que se vale, pero también se vale que cuidemos responsablemente el medio ambiente de nuestra ciudad y el bienestar de nuestras familias. Tiene que ser con conciencia, primero sí, que afinemos y dentro de nuestras posibilidades, que no estén de acuerdo en el pago y en las formas, en el programa. Si deciden pararse, tiene todo el derecho a hacerlo y bueno, que esté buscando el canal para que así sea. ¿Ustedes, como legisladores de Morena, votaron en contra? Votamos en contra de los tres elementos, de la cuantía, de la ampliación de la temporalidad y pedimos que se redujeran, que se flexibilizaran los parámetros de medición, que no fueran tan estrictos, ya que ni los vehículos de reciente modelo estaban pasando la prueba de verificación. ¿Y se flexibilizaron? Aparentemente han sido flexibilizados, ya que modelos ya más de, con más años en el mercado, han estado ya pasando el proceso de verificación. Siendo legislador de Morena en un estado gobernado por Movimiento Ciudadano, como que suena que, pues lo asume un tanto con, ahora sí que con humildad franciscana, diputado, como que bueno, pues ya ni modo, hay que aceptarlo el programa de verificación. No lo aceptamos, simple y sencillamente sí consideramos que el recaudatorio está plenamente aprobado a partir de que el costo, Jalisco es la cuarta entidad en el país con el mayor costo en programas de verificación. Es el costo, es la forma, es no verifican, no beneficia de nada o vamos a solucionar muy poco con el programa en materia medioambiental. Pero ya tenemos un compromiso, el estado ya lo tiene, el gobierno ya lo firmó, ya se entregó como un negocio a un particular, ya no podemos regresar, no sería muy difícil teniendo la minoría como la tenemos, poder cambiar o poder echar abajo ese programa. Sería peor el remedio que la enfermedad en este momento. Estaríamos apostando a un desencuentro social con el gobierno hoy en turno. ¿Usted ya finó, diputado? ¿Ya verificó o todavía no le toca con su automotor? Conduzco un vehículo con placas de otro estado, me toca en julio, estaré atendiendo el programa y esperando pasarlo y si no pues estaré sometido a una nueva visita y a ese año, pero la primera ocasión estuve atendiéndolo un tanto dispuesto hasta que fueron y me dijeron que me retirara porque iba a esperar tres horas. Pero sí, estaré atendiendo el programa, no estoy de acuerdo, pero pues ya está aprobado. Tres horas tenía que esperarse, el año pasado supongo. Fue el año pasado, sí. Este año me toca en julio y ahí estaremos viéndonos en el programa de verificación. Pues diputado, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, José Ángel. Muy amable.